Bueno amigos televidentes, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos. Una nueva semana de labores, mi querida Luisa, buenos días. Hugo, ¿cómo estás? Buenos días para ti, qué gusto verte y lo propio de ustedes, amigos televidentes. Gracias por el honor de permitirnos ingresar a sus hogares. No me digas que los está abriendo. Claro, los veo, los veo y yo sé que ellos nos ven. Mírenlo, ahí están. ¿Qué le parece? Ah, ahí está, la vio. Ahí está Yoli, ahí está Carlos Aníbal. No, 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 pero está acostado, pero está viéndolo, mire cómo le hace de la mano. Eso es. Bueno, una noticia lamentable. Terremoto de 7.7 en Afganistán, Pakistán y en la India. Dicen que habría de momento 13 muertos, todavía no se contabiliza el número exacto de heridos. Lamentable. Así es. Siembra la tierra y ya las cosas se ponen feas por acá, por México. Mire, un nombre tan bonito. Patricia. Me recuerdo de Patricia. Ya vio. Mejor no hable muy alto. Imagínese, tremendo, me dajo que armaba ese. Sí, 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 sí. Y ese es el grave problema en México. Bueno, agradecemos a Dios esta nueva semana de trabajo, este nuevo día de oportunidades, nuevas oportunidades y nuevas bendiciones, como todos los días que Dios nos brinda. Y por eso le decimos gracias, señor, por todo lo que haces por nosotros. Estamos entrando a la última semana de... Claro que sí, mi querido Hugo. Ya estamos 26 de octubre del 2015. Claro, ya el 31 de sábado, ¿no? Así es. Este sábado. Bueno, aquí están los titulares para ustedes. ¿Cuáles son los titulares? Bueno. No me gusta. Arrancamos, arrancamos. El primero es muy lamentable y muy triste. Los otros son alentadores. El primero, una joven de tan solo 20 años de edad, Hugo y amigos televidentes, podría ser nuestra hija. Por supuesto. Denuncia haber sido agredida de forma salvaje en una discoteca. Esto ocurrió en la parroquia Posorja. Ella indica que una mujer se abalanzó sobre ella con un objeto cortopulsante y le dejó marcado su rostro. Parece que esto se está volviendo recurrente. Exactamente, ¿no? Si bien es cierto, son casos aislados, pero como que de alguna u otra manera, los ataques tienen similitud y como que la gente va a decir, bueno, si a la otra le cortaron la cara ya, ¿por qué no voy a cortarle yo hasta acá? Terrible, Hugo. Es decir, que le cortaron la cara con botellas, desplicadas. Imagínate, en todo caso... Es decir, es la botella que causa más daño. Así es. Hacer daño. Hacer daño. Porque si, como decía alguna vez un médico, de los médicos especialistas en estas cirugías, decía, mira, el corte con una gilet, con un cuchillo, con un estilete, es un corte liso. No es tan contundente y tan grave como el corte con vidrio. No, liso porque deja filos lisos. El corte con vidrio es terrible. El corte con este tipo de arma, porque ya se convierte en arma. Así es. Despicado en la botella, dice que arrastra carne desde adentro. La desgarra. El músculo desgarra. Lo desgarra. Y deja, lógicamente, señales, pues, las cicatrices, informes, ¿no? Así es. De las entradas y salidas y desgarra carne desde adentro del músculo. Ya hay maldad. Saña, saña. Claro. Bueno, aquí está lo bueno. Dos sujetos quedaron detenidos tras el asesinato de un joven en el cantón Naranjal de la provincia del Guayas. Ellos son los principales sospechosos de haber disparado a la víctima cuando escapaban en una moto luego de un asalto. Qué bien. Los capturaron. Muy bien. Bueno, por otra parte, la Intendencia de Policía, de la mano de las Fuerzas Armadas, ejecutó un operativo de control en el sur de Guayaquil. La acción, la acción tuvo como finalidad constatar el adecuado funcionamiento de los locales de diversión nocturna. Qué bien. Qué bien. Es necesario, ¿ah? Qué bien. Y los que no están en regla, no están dentro del marco de la norma, a cerrarlos. Pero a cerrarlos de verdad. No que los cierran hoy día y mañana están abiertos. Como ocurre en ciertos casos, ¿no? Porque ellos los abren. Claro. Ni siquiera porque la autoridad dispone, sino porque ellos los abren. Y respetando las normas que determina la ley, hace lo que les da la gana. ¿Y qué dice el comercio, Luisa? Bueno, veamos lo que dice el comercio. Esto gracias al sitio electrónico Infobae.com. El gobierno busca 37.153 millones en inversiones. Por otra parte, planes de contingencia en fábricas y centros de logística. 40 legisladores se beneficiarán si hay enmienda. Esta semana se adjudica la fase 2 del metro de Quito. Sioli, el favorito para presidente de Argentina. Deportivo Quito, en el fondo de la tabla. Caray, pues el Deportivo Quito es lamentable realmente. Bueno, aquí vamos con esta información. La Intendencia de Policía y las Fuerzas Armadas ejecutaron un operativo en el sur de Guayaquil desde la noche del viernes hasta la primera hora del sábado. Así es. Esto con el fin de poder constatar el adecuado funcionamiento de los locales de diversión nocturna. ¿Quieres saber qué encontraron? ¿Qué pasó? Veámoslo en la siguiente nota. El operativo tenía como fin el... Paz y la tranquilidad ciudadana. El primer lugar visitado por la Intendencia fue esta gallera ubicada en los cesteros. Miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional empezaron a revisar a los asistentes en medio del cantar de las aves. Luego se descubrió que el local no contaba con permiso para vender bebidas alcohólicas. Así que fue clausurado. Sin permiso no puede elaborar. Yo le dije a mi señor Tecadito que no puede seguir. Sin permiso no puede elaborar. Posteriormente se realizó un barrido. Término utilizado por la policía para retirar de las calles a quienes se dedican a alivar en los portales o en las esquinas. Específicamente en aquellos puntos identificados como conflictivos. Fue así que se dio con la captura de dos jóvenes de 18 y 20 años. Quienes tenían en su poder sustancias ilegales. Una con medio bloque de marihuana y otro con 10 sobras de cocaína. Los cuales están al momento puestos a orden de las autoridades competentes. Finalmente dos centros de diversión también fueron visitados y asimismo clausurados por las autoridades. Sin ningún tipo de documentación, sin permiso, sin medidas de seguridad. Estas medidas forman parte de las estrategias de seguridad ciudadana para reducir los índices delincuenciales y evitar que durante los fines de semana se produzcan hechos lamentables. Pues hemos efectuado una labor preventiva para evitar novedades en la noche y en la madrugada. Informó Luxiora Salazar. Muy bien, esos operativos deberían ser más frecuentes. Claro que sí. Para ver a cuántos menores de edad encuentran en el sitio. Para ver si tienen o no los permisos de funcionamiento de forma correcta. Claro que sí. Y por ahí encontrarán uno que otro que tiene malas costumbres. Claro. Como el asalto, como el robo, como el fume. Como el consumo de estupefacientes. Y también la venda. Claro, al menudeo, esa que la venden allí. Y nosotros vamos a encontrar que es muy correcto, por cierto, y un buen comunicador. Así es. Bueno, es nada más ni nada menos que nuestro compañero Jorge Salazar. Jorge Salazar que está listo ya para indicarnos qué tiene y en el sitio que se encuentra. Jorge, buenos días. Compañeros y amigos televidentes, buen día y un excelente inicio de jornada. Pues les cuento que estoy en el noroeste de Guayaquil, en un sector donde un grupo de moradores solicitan la colocación urgente de un semáforo ante posibles accidentes de tránsito que se registran con frecuencia. Acá justamente a mis espaldas, en esta intersección. Les cuento que estoy sobre la avenida Honorato Vázquez, más conocida como la avenida Casuarina, en el noroeste de Guayaquil. A la altura de la cooperativa Simón Bolívar. Hay que indicar que acá este grupo de moradores solicita la colocación de este semáforo, ya que manifiestan que los accidentes de tránsito son constantes en el sitio. Y lo que preocupa más es que a pocos metros está ubicado el colegio Leonidas García. En este momento, precisamente acá, mi compañero Martín, está mostrando el momento en que los padres y madres de familia quieren cruzar con sus pequeños y se les torna un poco complicado. Acá también, a mi costado, se encuentra también una madre de familia con sus dos pequeños. Tienen ya varios minutos y no pueden cruzar. Es por ello que ellos ven necesaria la colocación de este semáforo o, a su vez, en última instancia, que un agente civil de la Autoridad de Tránsito Municipal permanezca aquí, peregne, permanezca acá en el sector, especialmente las horas pico para que puedan... Vamos a ayudar, vamos a hacer el papel de agentes de tránsito porque el niño puede llegar tarde a su escuelita. De verdad, es muy difícil. Es, hay que indicar, sin exagerar, simplemente contando cómo son las cosas, muy complicado que ellas puedan cruzar. Amiga, buen día. ¿Esto es el pan de cada día? Sí. Cada día es lo mismo. ¿Qué tan complicado se les torna cruzar la avenida? Muy complicado, al menos cuando uno va con los niños. Aquí, por ejemplo, se estaciona el asiento 16 y, bueno, lo que hacemos aquí es la... Es un laberinto porque aquí viene el carro, se estaciona, te deja pasar uno, pero el otro se va de largo. Entonces, es complicado cuando tú vienes con tus hijos, o sea, es muy peligroso. Vamos y le ayudo a cruzar de una vez para que se reúna con sus vecinos. Sí, sí, en toda esta intersección es el lugar específico donde podría colocarse este semáforo. Hay que indicar que esta solicitud ellos la vienen haciendo en un inicio verbalmente desde hace dos años atrás, pero en los últimos meses ya lo han hecho mediante escrito al municipio de Guayaquil. En este momento vamos a conversar con los moradores, quienes pertenecen acá, no aún, a la asociación. Me contaban hace pocos minutos específicamente qué es lo que solicitan. Cuéntenos. Yo necesito el semáforo porque yo salgo a caminar todos los días y tengo que buscar a una persona que me hagan cruzar. Es tan difícil esto. Y ese accidente que ya nos tuvo con miedo que se cayó de esa buceta porque caminan. Hay que indicarnos, hace aproximadamente dos semanas una mujer perdió la vida, fue impactada por un vehículo y cayó posteriormente a un canal de aguas. Y así mismo se registraron otras personas heridas. Esto a ellos los atemoriza. Caballero, cuéntenos, ¿cuántos segundos o minutos a usted le demora cruzar esta avenida? Muchas veces 10 minutos hasta 20 minutos porque hay carros demasiado grandes. El trailer pasa aquí más que nada a la hora pico. Y la hora que salen los estudiantes de la escuela y también del colegio. Irónico, una vía tan angosta, no demorar 10 minutos para cruzar. Así es, desgraciadamente. El municipio ya es hora que nos dé el semáforo. Hace años hemos pedido, hace más de dos años. Están hechas las solicitudes del municipio, pero esperamos que pronto nos pongan el semáforo. Ni siquiera hay un vigilante del ATM. Ustedes antes, cuando estaba en la Comisión de Transo, sí había un vigilante por lo menos a la hora en la mañana. Ahora no hay ninguno. Por lo tanto pedimos eso de urgencia, señor alcalde. Ya lo han hecho mediante escrito, me comunicaba hace un momento. Hay que indicar, recordamos, estamos en la avenida más conocida como Avenida Casuarina, a la altura de la cooperativa Simón Bolívar. Un grupo de moradores perteneciente a un comité barrial solicitan, piden encarecidamente la colocación de este semáforo. O un agente de la ATM que se queda acá permanentemente en el lugar para que dé tráfico, para que dé tránsito. Y que, como por ejemplo pueden ver, las damitas acá, se les hace complicado cruzar esta vía que es muy angosta. Esta calle es muy angosta, pero sin embargo se torna muy complicado. Es verdad, por aquí pasan muchos vehículos pesados. Vimos pasar a un tráiler hace pocos segundos. Bueno, acá una furgoneta se quedó estacionada. Asumo que está dejando a los niños, ¿no? Pero esto también complica un poco el caudal vehicular en esta zona. Amigas, cuéntenos, buen día. Buenos días. ¿Qué tiempo llevan ya solicitando este semáforo? Ya va a ser de hace dos años, tres años, ya tenemos esto con el obstáculo que hacen los carros y motos. Yo he sido víctima de atropellamiento de carros y de motos. Por eso yo hemos convocado con todos los moradores para ver si se hace el semáforo y la vereda. Y el paso cebra que también es necesario. ¿Se ha sufrido un accidente de tránsito? Casi me ha atropellado un carro, otra vez la moto. Y así, sucesivamente, los chicos hacemos malabares para pasar de un lado a otro y de allá a acá. Bueno, más adelante seguimos conversando. Lo que se busca es evitar que algún estudiante de esta unidad educativa se vea afectado acá con algún accidente de tránsito en este punto. Recordamos, en avenida más conocida como Casoverina, altura de la cooperativa Simón Bolívar, frente a esta unidad educativa en el noroeste de Huequi. Compañero Hugo, me dicen que usted tiene más información desde estudios. Buenos días. Así es, Jorge. Buenos días. Un buen inicio de jornada y de semana para ti. Aquí tenemos, efectivamente, más información. Un accidente de tránsito al norte de Guayaquil. Algo que realmente es muy inusual o casi no se ve, ¿no? Un conductor se infartó y chocó su carro contra un poste de alumbrado público. Una persona falleció y otras tres resultaron heridas. Lamentable esta situación. El conductor se infarta y, lógicamente, estrella el carro. No lo estrella, se le estrella ya el carro sin conducirlo contra un poste. Y miren ustedes, un muerto y tres heridas. Veamos qué pasó. De las cuatro personas que viajaban en este auto, una perdió la vida y las otras tres resultaron gravemente heridas. Tras el accidente, socorristas desplegaron un operativo de rescate y liberaron uno a uno a los heridos. Respecto a las causas del percance, se dice que el conductor sufrió un paro cardíaco mientras conducía el vehículo y chocó contra este poste. Las cámaras interceptaron el accidente, entonces se coordinó con el B11, con las ambulancias y el rescate que llegó también. El señor venía por su carril izquierdo y, aparente, prontamente lo alcanzó a ver que comienza a perder pista, coge carril derecho y se estrella directamente con el poste de ahí. El accidente se registró cerca de la medianoche del domingo sobre la avenida del periodista a la altura de la ciudadela Kennedy, en el norte de Guayaquil. Moradores del sector y quienes transitan por este sitio manifiestan que no es la primera vez que se registran accidentes de tránsito en esta avenida. Ellos hacen un llamado a la conciencia de los conductores y solicitan más control por parte de las autoridades de tránsito. Yo creo que una vía así de noche que casi ni tráfico ahí anda muy rápido también. Es lo que sucede también. Yo hago guardia acá y veo siempre también así que andan mareados y corren demasiado. La víctima mortal le responde a los nombres de Norma Jota, de 52 años de edad. Hasta el momento se desconoce el estado de las personas heridas. Informó Jorge Salazar. Capturan a sospechosos del asesinato de una persona en el Cantón Naranjal. Conozca cuántos son, dónde los hallaron y cómo fue el operativo de captura. La policía investiga los actos delictivos que estarían ligados a los implicados en el crimen. Amigos televidentes, más información para ustedes aquí de otro accidente de tránsito en el que desafortunadamente tres personas resultaron heridas. El incidente ocurrió en el sector suroeste de Guayaquil. Se presume, se presume de acuerdo a las primeras indagaciones, que uno de los conductores habría estado en estado etílico. Supuestamente el conductor de este auto color negro que circulaba por la calle 29 en el sur de Guayaquil se pasó la luz roja y fue impactado por otro automotor que venía por la calle García Goyena. Luego del choque, uno de los autos se le fue encima a una persona que se encontraba esperando el bus en la vereda. El transeúnte estaba aquí, en este lado de acá, y este vehículo negro se estrella con ese poste que está allí y impacta al transeúnte. ¿Lo impactó? Lo impactó, parece que sí, contra el poste. Y mi respeto, pues la velocidad es que uno, la gente no toma conciencia sobre esto. El presunto causante del accidente se encontraba aparentemente en estado etílico. Por la gravedad de sus heridas, fue llevado hasta una casa de salud. Yo vine a preferenciarle en verde, y él venía allá para acá como a 120, 130 y me impactó. Y el señor está mareado, está completamente mareado. A mí no se da ni acordar ni de qué ha hecho. Con ellos ahorita ya están en la custodia por el momento para saber que le hagan los respectivos exámenes. Para saber cuántos grados tenía de alcohol. Tres personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad. Los dos autos fueron llevados a los patios de retención vehiculares. Informó Jorge Salazar. Bien, y ahora nos invitamos a conocer cómo está el clima en diversas partes del continente americano. La siguiente cápsula informativa nos llega gracias a Infobae. Veamos. Muchas gracias y bienvenidos a Infoclima América. Vamos a revisar el pronóstico para hoy, que empezamos la semana en Sudamérica. Iniciamos con la parte norte, en Quito. Máxima 16, mínima 12, con probabilidad de tormenta. Guayaquil, máxima 29, mínima 22, amanece con lluvia. En Lima, máxima 23, mínima 16, parcialmente nublado. Seguimos revisando Sudamérica, pero esta vez nos vamos hacia la zona sur. En La Paz, máxima 13, mínima 5, amanece con tormenta. Santa Cruz, máxima 31, mínima 22, un día con tormenta. En Santiago, máxima 17, mínima 10, cielo nublado. Buenos Aires, máxima 17, mínima 10, parcialmente nublado. Y en Asunción, máxima 31, mínima 22, un día con tormenta. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta aquí, Infoclima América. Amigos televidentes, es momento de una primera pausa, pero no se vayan aún. Productor, imágenes de esto que ha ocurrido en la provincia de Los Ríos. Se trataría, amigos televidentes, de un nuevo caso de femicidio. Esta vez, la víctima, una mujer de 67 años de edad, habría sido hallada sin vida. Ahora, el principal sospechoso de la muerte es su conviviente. Él está siendo buscado por la policía. Capturan a sospechosos del asesinato de una persona en el Cantón Naranjal. Conozca cuántos son, dónde los hallaron y cómo fue el operativo de captura. La policía investiga los actos delictivos que estarían ligados a los implicados en el crimen. Mujer fue agredida en una discoteca. Descubre en qué lugar del país ocurrió y cómo quedó tras ser atacada con un objeto cortopunzante. Ella nos dio su testimonio de la brutal acción de la que fue víctima. Bueno, aquí hay más información para ustedes. El asalto a un local comercial y posterior asesinato de uno de los hijos del propietario del negocio fue captado por una cámara de seguridad. Ustedes pueden ver, ahí se ven las imágenes en el redondel, en el círculo, cómo proceden los delincuentes. Entran inicialmente, ¿verdad? Esto ocurrió en el Cantón Naranjal, en la provincia del Guayas. Ahí estamos observando el momento en que llegan los sujetos en una moto, ingresan al negocio y luego pues seguramente saldrán con los pies en polvorosa. Justamente, ahí está, ahí está. La situación ya en otro momento parece que ya están dándose cuenta de lo que sucedió. Ya no vemos la moto ahí o todavía está la moto por ahí. Ahí está la moto, ahí está la moto. Parece que están adentro todavía los asesinos, los presuntos asesinos. Vea. Miren cómo lo... Ah, ese tipo de camisa blanca tiene un arma en la mano, productor. Ese es el que tiene el arma en la mano y lo sirve al muchacho, ¿no? Ahí salen, vea. Ahí está. Ustedes... Ahí salen. Ahí salen. Vea. En precipitada fuga. Miren, vea. Vea. Ahí está como el muchacho cae. Vea. Miren. Le dispara y cae. Ahí está. Ustedes lo ven. Miren cómo va avanzando. Le disparan y cae. Ahí está el momento. ¿Qué sucede? Luego del asalto salen en fuga. Ahí salen en fuga los delincuentes o presuntos delincuentes. Y luego son capturados por la policía, productor, ¿no? Luego fueron capturados por la policía. Pero los familiares y amigos de este joven que fue asesinado... Esto sucedió la semana pasada en Aranjal, cuando luego del asalto al local parece que él corre hacia el sitio que es de su padre. Ellos exigen, familiares y amigos, que esta situación, este asesinato... Ahí está el momento que lo disparan. Vea. No quede en la impunidad. La víctima recibió un disparo en la cabeza. Cuando los delincuentes huían en la moto... Imagínense ustedes. ¿Qué canallas? ¿Sabe cuánto se llevaban? 200 dólares. Del negocio del padre del muchacho asesinado. Bueno. Veamos la reacción de familiares y amigos. Yo me tiré al suelo de miedo, que hasta a lo mejor me lo disparan. Entonces mi hijo, no sé, pensó que ya me lo violaron a mí. Don César Ochoa relata parte de ese nefasto capítulo que el pasado jueves le cambió el norte a su vida. Cuando dos desarmados delincuentes acabaron con la existencia de su hijo Juan, de 33 años. Tras asaltar un almacén de venta de materiales de construcción de su propiedad. Paran la moto, entran, hacen el asalto y salen. Y entonces ahí pues yo salía gritando ladrón, ladrón y me apuntaron con un revólver. El crimen ocurrió cuando dos tipos a bordo de una motocicleta llegaron y robaron 200 dólares del local comercial. Y posteriormente dispararon a la víctima cuando ésta intentó detenerlos para que no escaparan con el botín. El más adelantito sale a empujarles y tirarles al suelo a los dos motociclistas. Y al andarlo fueron disparando ahí. Hay detenidos pero para investigaciones. Los restos del empresario asesinado fueron velados el fin de semana en medio del dolor, consternación e impotencia de sus familiares y amigos. Un representante del Ministerio del Interior aseguró que este hecho de sangre se investigará hasta las últimas consecuencias. Estamos haciendo todo lo necesario para encontrar los culpables y estamos investigando. Vamos a estar en contacto con la comunidad para aclarecer muchas cosas que están pasando. Desde la Alcaldía del Cantón se dijo también que solicitarán mayor resguardo policial ante el embate de la delincuencia. Los delincuentes vienen a la ciudad de Naranjal. Tengo entendido que el día de hoy estos delincuentes han sido atrapados en Zapotal de Babahoyo. Sé que han sido atrapados y que esto deja de entrever que precisamente no son delincuentes nacidos en la ciudad de Naranjal, sino que se trasladan porque otras ciudades están siendo resguardadas. Informó Ítalo Ruiz. A propósito de este mismo tema, lamentable por cierto, dos sujetos quedaron detenidos a propósito del hombre asesinado en el Cantón Naranjal, aquí en la provincia del Guayas. La policía está investigando si este hecho estuvo planificado y si tiene o no relación o concordancia con otros delitos en los que estarían involucrados los sospechosos del crimen. El atraco al local comercial se llevó más que el dinero, también la vida de uno de sus propietarios. Por eso la policía ejecutó varios operativos para dar con los responsables de este hecho en el Cantón Naranjal. Trabajamos conjuntamente en todo el sector, dando con el paradero de los posibles autores del hecho. Inclusive se hizo allanamientos varios en cada un domicilio en donde pudimos dar con el paradero de los autores. Se presume que habrían realizado otros atracos a distintos locales comerciales. Prácticamente indican que sigue bien planificado realizar este tipo de robo. Inclusive fueron invitados a practicar este hecho y uno de ellos aceptó que estuvo presente en el lugar. Se coordinó el trabajo con la DINACED y se hizo los allanamientos con la autorización de la autoridad competente. Hay uno que es el señor Carlos D. tiene antecedentes como registro del sistema informático de la Policía Nacional. De su parte la familia del fallecido espera que se sancionen a los responsables, pues el local que fue el blanco de los sospechosos había sido atracado varios meses atrás, presumiblemente por los mismos individuos. Esto sería por favor que se aplique el mayor peso de la ley, ya que esto no puede quedar así en la impunidad, la muerte de mi hermano. Se realizó la audiencia de formulación de cargos, donde la autoridad competente dictaminó prisión preventiva y se inició la instrucción fiscal con 90 días para investigaciones. Por lo pronto son investigados y en los próximos días se darían detalles de las indagaciones de un suceso que apagó la vida de un hombre de 33 años de edad, informó Julio César Saona. Bueno, listos para volver a salir de estudios, nuevamente nos conectamos con Jorge de Salazar, que nos dé novedades del sitio en el que se encuentra o que nos siga explicando cuál es la situación que se vive en ese sector. Jorge, contigo nuevamente. Un gusto saludarlo compañero Hugo, amigos televidentes, buenos días. Constantes accidentes de tránsito registrados a pocos metros de un plantel educativo, mantiene preocupados a un grupo de moradores acá en la cooperativa Simón Bolívar en el norte de Guayaquil. Tanta es su preocupación que ellos se han atribuido la función de un agente de tránsito. Ellos han optado por personalmente dar tránsito acá en esta intersección para que los moradores y personas que se dirigen a sus lugares de trabajo o estudios puedan cruzar esta avenida en la cual se torna muy peligroso cruzarla, según acá los moradores. Me dice acá el caballero que ellos ya han solicitado incluso mediante escrito la colocación de un semáforo que ustedes creen y están seguros que es la solución para evitar accidentes. Cuéntenos cuándo se hizo esta solicitud y a quién fue dirigida. Ya miren, nosotros presentamos un oficio al alcalde Jaime Nebo y al señor abogado Andrés Roche de la Autoridad de Tránsito Municipal pidiéndole la colocación de un semáforo, ya que esta es una zona muy peligrosa, ha habido un sinnúmero de accidentes que se han dado y por el centro educativo esto no se puede transitar. Aquí nosotros corremos todos los días peligro al cruzar con nuestros hijos a la escuela, al colegio, ya que funciona de mañana y en la tarde. Y se pone muy peligroso, le solicitamos al abogado Andrés Roche para que nos atienda a la manera posible con esta, con la colocación de un semáforo, con la colocación de un semáforo. Caballero, tanta es su preocupación que usted tiene que hacer acá las funciones de un agente de tránsito. ¿Cómo pasa? Encima de uno quieren treparse. No puede ser posible que ellos tienen que parar para poder coger un pasajero. Lo vimos, lo estamos viendo desde hace varios minutos en media calle dando tránsito. ¿A qué se debe esto, tanta desesperación? Porque cuando antes teníamos la comisión de tránsito, estaba una persona aquí. Ahora tenemos tres meses, nunca vemos un de la ATM. Por favor, queremos un agente de tránsito, un semáforo. Hay que recordar que estamos sobre la avenida Honorato Vázquez, más conocida como Casuarina, a pocos metros de la unidad educativa Leonidas García, a la altura de la cooperativa Simón Bolívar. Acá los moradores están 100% seguros que colocando este semáforo se van a evitar muchos accidentes de tránsito. La preocupación es ¿por qué? Porque los estudiantes, cientos de estudiantes transitan por acá para dirigirse a ese plantel educativo y ellos quieren evitar que los estudiantes también sean víctimas de este tipo de accidentes de tránsito que se registran acá en este punto. Podemos observar acá al caballero, ojalá no tenga problema amigo, por usted hacer la función es un agente de tránsito también. Pero por los moradores hay que hacerlo compañeros, porque si no estamos peligrando la vía. ¿Se están sometiendo los conductores de los vehículos? Algunos sí, algunos no. Tenga mucho cuidado amigo, tenga mucho cuidado. Yo le aconsejaría que se ponga un casco y un chaleco reflectivo. Gracias. Bien, conversemos entonces con los moradores, cuidado. Caballero, buen día. Me decían que en horas pico acá es casi que imposible cruzar. Demasiado transporte pesado, aquí pasan tránsito, como estamos rodeados de fábricas, todo este sector. Entonces es imposible con los niños. Ha habido muchos accidentes. Hace dos años uno ha muerto aquí nomás en toda la esquina. Dos semanas. Hace dos años. Entonces queremos que el señor alcalde de favor nos haga de poner el semáforo. Tenemos una cámara aquí también que está dañada, no es ojo de águila. No nos sirve de nada. Y este árbol, si es posible, tumbarlo o podarlo para que haya mejor visibilidad. Pedimos de urgencia, señor alcalde, le rogamos que atienda nuestro sector. Para evitar más percance. Así es. Listo, muchas gracias. Hay que indicar que ellos también están solicitando en los cartelones la colocación de aceras y bordillos en este punto. No solamente semáforos, sino que quieren una obra integral. Recordamos, avenida más conocida como La Casa Varina. Grupo de moradores se encuentran preocupados ante los constantes accidentes de tránsito. Ellos ya han hecho la solicitud incluso formalmente del municipio de Guayaquil. Están esperando únicamente la respuesta para evitar más percances. Compañera Luisa, me dicen que usted tiene más información de estudios. Buenos días, adelante. Muchísimas gracias, Jorge. Buenos días. Efectivamente, más adelante retomaremos el contacto contigo. Y ahora yo quiero compartirles que hay un nuevo caso de supuesto sicariato. Así como lo escuchan, en esta oportunidad la víctima sería una mujer de 67 años de edad que fue hallada sin vida. Ahora, el principal sospechoso de la muerte sería su conviviente. Ya la policía está tras la pista en un hecho que ocurrió en la provincia de Los Ríos. Todos los detalles al volver de la pausa. Mujer fue agredida en una discoteca. Descubre en qué lugar del país ocurrió y cómo quedó tras ser atacada con un objeto cortopunzante. Ella nos dio su testimonio de la brutal acción de la que fue víctima. Mujer fue agredida en una discoteca. Descubre en qué lugar del país ocurrió y cómo quedó tras ser atacada con un objeto cortopunzante. Ella nos dio su testimonio de la brutal acción de la que fue víctima. De regreso para continuar con la información. Nuevo caso de supuesto femicidio. Femicidio. Una mujer de 67 años de edad aproximadamente fue hallada sin vida. El principal sospechoso de la muerte es su conviviente. Quien está siendo buscado por la policía para las investigaciones del crimen que ocurrió en el cantón Palenque de la provincia de Los Ríos. Veamos. La búsqueda de la policía inició desde que conocieron el presunto femicidio en el recinto del zapallo del cantón Palenque en una zona montañosa. Han buscado por horas al conviviente de la señora de 67 años que fue asesinada con casi 10 machetazos. Yo lo único que sé es nomás que la mató, dicen que la habían mal, que no la vi tan totalmente, que no la vi. Pero dicen que todo esto era desfandado, todo esto de aquí, esto de aquí, le cortó el pelo. Dice él que llama por teléfono que es por celo. Pero la viejita no va a hacer esas cosas, no va a ser, ¿no? La comunidad del zapallo está alarmada con la idea de que el presunto autor del terrible asesinato aún continúa rondando por el lugar. Se hace miedo que los niños salen de la escuela y como pasan van las nietas, también a la escuela la nieta, el hijo como también lo ha amenazado, entonces no se sabe de esas cosas. Según versiones de los vecinos, las peleas entre la pareja eran constantes. La terrible escena fue descubierta por uno de los hijos de la señora que recibió cristiana sepultura en su natal Manaví. Los moradores indican que el señor anda me llevando por aquí, igual se ha estado buscando, con la misma comunidad nos ha ayudado, pero no estamos todavía en eso. Desde la provincia de Los Ríos informó Odette Camacho. Bueno, la policía determinará responsabilidades y como ya lo decía Odette Camacho en la nota periodística, están tras la pista del presunto asesino. Y ojo que digo presunto. Vamos a salir una vez más a exteriores y en esta oportunidad nos conectamos con Luxiola Salazar. Mi querida Luxiola, un gusto saludarte, buenos días y buen inicio de semana. ¿Dónde te encuentras y cuál es tu reporte? Excelente día para usted Luisa y para todos los televidentes. Estamos en el centro de la ciudad de Guayaquil, en las calles Brasil y Guerrero Valenzuela. El motivo, los vecinos quienes habitan en este sector hacen una denuncia, quieren dar a conocer un gran problema que tienen y es este terreno abandonado. Como ven, está la fachada de dos casas en pie. Sin embargo, dentro, si Fernando me puede ayudar, dentro lo que hay es escombros. Y según los moradores, sirve como guarida de personas que no tienen hogar. Quiero entrevistar rápidamente a un morador. Él no quiere ser identificado porque dice que él, al igual que muchos otros vecinos, tienen miedo a represalias por las personas que ingresan a pernoctar aquí en este terreno que están viendo abandonado. Buenos días. Buenos días. Ya estamos cansados los moradores de este sector de Guerrero Valenzuela y Brasil. De que este solar abandonado, Valdivio, viene gente de otro lado, del Callejón Décimo, por donde vendrían las drogas. De allá puros que se hacen llamar chamberos entre líneas, entre comillas, y vienen acá a drogarse, todas esas cosas, a robar. Bueno, en todo caso, más adelante vamos a seguir conversando con más moradores porque tienen muchos inconvenientes, muchos problemas realmente con este terreno abandonado. No sé si ustedes se percataron, parece que han quemado algo allí. En el próximo enlace les voy a contar por qué los vecinos tomaron la decisión de precisamente incinerar algunos objetos dentro de este terreno. Ese es el informe y vamos a regresar al estudio con más. Correcto, Luciana. Muchas gracias por la información brindada hasta el momento. Más adelante volveremos a conversar con usted. Ahora les informamos que una joven de apenas 20 años resultó con heridas en su rostro en una discoteca ubicada en la parroquia Posorja. Posorja, según la perjudicada, otra mujer la agredió con un objeto corto punzante. Solicita a las autoridades que investiguen la brutal agresión de la que fue víctima. Veamos. En el video se divisa la pelea entre dos mujeres, de ahí que el desenlace quedó como evidencia marcado en el rostro de una de las jóvenes. Según dice la afectada, el hecho se produjo durante la madrugada del sábado. Se encontraba en una discoteca en el sector de Posorja cuando se dio el hecho. Resultado, un corte profundo con 37 puntos y heridas en el alma. Cuando siento un tirón de cabello y que me rayan la cara, me hacen con un objeto filado, en mi cara me la abren. Se acerca el marido de ella para llevársela. Nos dimos unos manotazos ahí. Cuando ya de repente mi cuñado me dice vámonos porque tenía la cara completamente cortada. Asegura que no es la primera vez que recibe la familia este tipo de agresiones. Pues hace algunos meses la hermana de la perjudicada también tuvo un impase con la misma persona. Simplemente me agredió porque con la familia de ella ya hemos tenido una riña tiempo atrás. La mujer agresora que me atacó a mí agredió a mi hermana, le tiró piedras. También lo mismo, le aruñó la cara. Pero otro problema que la queja es que no cuenta con los recursos para una operación que borre la marca de aquella madrugada. Entre el pesar y los recuerdos, le preocupa el futuro. No es fácil remediar con que prácticamente toda tu vida vas a tener una marca en tu cara. Y no sé, como yo no tengo recursos económicos, no sé si se puede ir con algo porque ya me vieron el médico y me dijo que tendré mi cicatriz durante toda mi vida. Por su parte, la madre de la joven no encuentra consuelo para lo ocurrido. Presentaron la denuncia en la fiscalía esperando que se dé con la persona responsable. No sé, estoy muy dolida por lo que le han hecho. Yo le veo su cara y me da mucho dolor. Ella todavía no sabe lo que le está pasando, ella no lo siente, yo sé que ella no lo asimila. Ahora, con su pequeño hijo, trata de reponerse de heridas que difícilmente se borrarán de su ser. Más aún de su memoria. Informó Julio César Saona. Solo un padre y una madre, y de manera muy particular la madre puede entender la dimensión de lo que está pasando la madre de la víctima. Como ella bien lo dice, la señora, la dama que acabamos de escuchar, la madre de la víctima. Todavía la joven no logra tener una plena conciencia, una conciencia real de lo que le ha sucedido. Sin embargo, la madre, que es la que la parió, que es la que ha estado con ella, es sangre de su sangre, carne de su carne, la llevó en sus entrañas. Es su hija. No, solamente la madre, la madre puede sentir el dolor más profundo de ver el daño, en este caso irreparable, con esta marca, el rostro marcado de su joven hija, de esta joven madre. Dolorosa situación, la entendemos perfectamente. En lo personal, no me ha tocado vivir una situación, gracias a Dios, Dios no lo permita, nunca. Pero como madre, puedo entender y estar en los zapatos de la señora y sentir ese dolor tan profundo que solo una madre es capaz de sentir cuando un hijo de uno ha sufrido una agresión de esa naturaleza. Bueno, quiero indicarles y estén muy atentos porque en la noticia, en la comunidad, estará en vivo la joven víctima de esta salvaje agresión. Ella nos estará contando todos los detalles de cómo sucedieron los hechos, qué pasó, cómo se siente, qué hará, ella necesita ayuda. Así que estén muy atentos, más adelante en la noticia, en la comunidad, la joven víctima agredida salvajemente con el rostro marcado. Ahora quiero contarles que un joven de 27 años de edad murió y la policía se encuentra ahora investigando qué fue lo que ocurrió exactamente para esclarecer este hecho, ya que aparentemente, aparentemente se habría suicidado. El hecho ocurrió en la cooperativa Proletarios Sin Tierra, ubicada al sur de Guayaquil. Ocurrió a las diez y media de la mañana de este domingo, en la cooperativa Proletarios Sin Tierra, en el bosmo sur de Guayaquil. Los vecinos escucharon un disparo y al salir, vieron el cuerpo del joven de 27 años sin vida en la calzada y junto a él estaba un arma. El fiscal Jofre González acudió al sitio y recogió la siguiente versión. Parece que ha estado ebrio de acuerdo a la información que dan acá y que ha tenido un inconveniente puesto que pensaba que se le habían robado la billetera. Pero la mamá era la quien se la había llevado, entonces le ha estado reclamando a otra persona, había tenido una discusión y posteriormente ha salido y se ha dado el disparo. Esa es la versión que dan acá. Es decir, él accionó, él accionó el gatillo pues para conseguir su propósito que era suicidarse. En todo caso, las causas de la muerte del joven serán investigadas y para ello, dos adolescentes, testigos del hecho, serán llamados a rendir sus declaraciones. Agentes de criminalística también inspeccionaron la escena. Se pudo constatar un cadáver de sexo masculino en posición de cubito dorsal. Se ha realizado la inspección ocular técnica, se ha podido obtener como indicio balístico, en este caso, un revólver de fabricación artesanal calibre 38. Hasta el momento se sabe que el fallecido había acudido a una fiesta la noche del sábado en casa de un morador de la zona. Informó Luxiola Salazar. Bien, ahora les informamos que en el cantón El Empalme, provincia del Guaya, su niño murió aparentemente por un impacto de bala, dicen de bala perdida. El cadáver del menor fue trasladado hasta Guayaquil, ciudad en la que le realizaron la autopsia y luego regresó a su lugar natal en el que le dieron cristiana sepultura. La policía ahora investiga este suceso para determinar qué habría sucedido en el instante del homicidio o de lo que podría, como se anota, considerarse por un accidente de una bala perdida. Sin embargo, las investigaciones deberán determinar quién realizó los disparos, él o los disparos. Uno de ellos impacta en la humanidad de esta criatura y le cuesta la vida. Bien, amigos, y ahora nos vamos a trasladar hasta Sauces 9, esto en el norte de Guayaquil, donde sus habitantes denuncian que los robos en ese sector de la urbe son constantes. Se han convertido en el pan nuestro de cada día, en especial de los vehículos estacionados en diversos puntos de la zona. Añaden que los delincuentes dejan botados los autos de desconocida procedencia. Veamos. Que los vehículos en este sector de Guayaquil son los más afectados es la versión que se repite en los labios de muchos habitantes de la zona. Bueno, no solamente robo de carro, también se sacan los rayos, se rompen los retrovisores, las plumas, se sacan las llantas. Pero no solo se los sustraen, pues en el parqueadero a veces ocurre que aparecen más automotores de los que usualmente están en el punto. ¿Han dejado carros robados aquí también? Sí, sí, sí. ¿Y no hubo varios? ¿Verdad? Y temprano, no en la noche, temprano, a partir de las 5, 6 de la tarde ya dejan aquí los carros. Y lo que sí, saben, es traer carros robados. Aquí ya van como dos veces. Ya ha venido la policía, ha hecho sus investigaciones. Moradores del sector de Sauces 9 aseguran que el problema de delincuencia es grave y los aqueja, pues los robos, según los vecinos, son constantes en el lugar. El problema aquí es la pandilla. La gente no hace caso, pero aquí no hay cómo confiarse en nada. O sea que yo puedo dejar mi carro estacionado por acá, por este sector, y hay que ver si amanece. Ojalá sea así, pero mira, aquí tenemos otros carros, vea. Y aquí estamos expensos de que nos roben los carros. Solicitan que el resguardo policial haga más hincapié en el punto para evitar que los actos delictivos sigan afectando a esta comunidad. Ese parque hermoso que lo hicieron allá, peor. Ahí, a partir de las 2, 3 de la tarde, está repleto de muchachos que vienen aquí a vender sus cosas y a consumirlas. Informó Julio César Saona. Amigos televidentes, gracias por continuar en nuestra sintonía, señor productor. Imágenes de la joven mujer, la joven madre, cuyo rostro conserva ya una marca, una cicatriz que le fue provocada por la salvaje agresión de otra mujer al interior de una discoteca. Ella estará aquí en nuestros estudios, en vivo, en la noticia, en la comunidad. Ustedes no pueden perderse su versión, su testimonio de los hechos. Estén muy atentos. Una nueva víctima de una salvaje agresión al interior de una discoteca. Ahí la tenemos en pantalla. Se trata de una joven mujer que recibió una agresión salvaje por parte de otra que le cortó la cara. Ella estará aquí en vivo y la noticia en la comunidad. Estén muy atentos. Este hecho ocurrió en Cozorja. Y ahora vamos a cambiar de tema para contarles que un hombre fue detenido en el cantón Durán tras investigaciones por parte de las autoridades. El sujeto es sospechoso de dedicarse al delito de estafa con documentos. Decenas de personas estarían entre las afectadas. Veamos. Empezaba el fin de semana y un operativo se desplegaba por las calles de Durán para capturar a un sospechoso que aparentemente habría estafado a varias personas, ofreciéndoles visas sin trámites. En este momento se ha procedido a la detención de un ciudadano en la cual se ve inmerso presuntamente en el tema de visas americanas. La policía investigaba los hechos. El sospechoso tenía un local comercial en donde detallaba los beneficios que podrían adquirir las personas que contrataban sus servicios. El delito de estafa por cuanto ha perjudicado a una cantidad de personas en torno al supuesto visa, conseguir las visas americanas, en la cual eso es totalmente falso. Ya inclusive ya el consulado ya se ha pronunciado al respecto. En la audiencia de formulación de cargos, una de las perjudicadas llegó al lugar para denunciar lo que habría sucedido. Detrás de ella, su familia, aproximadamente 15 personas que trataron de obtener el documento por medio de este individuo. Que ahora está detenido. Nos ofreció trabajo en el consulado por ganar alrededor de 1500. Nos pidió 200 dólares para un trámite de visa. Hoy supuestamente era la capacitación en el consulado. Y bueno, fuimos al consulado y efectivamente me dijeron señores, ustedes han sido timados. Alrededor ya creo que estamos sobre los 60 perjudicados tanto en Guayaquil, que es la parte mayoritaria, y aquí en Durán. Informó Julio César Saona. Vamos ahora hasta la provincia de Chimborazo, donde la policía antinarcóticos detuvo a un presunto expendedor de drogas luego de tres allanamientos. El sospechoso, amigos televidentes, hace pocos días había salido de la cárcel cumpliendo una condena por el mismo delito. Y el hombre volvió a las andadas. Veamos. Este sujeto fue detenido por la policía antinarcóticos tras allanar tres domicilios donde vivía. El presunto microtraficante tenía en su posesión cuatro paquetes de pasta base de cocaína, pero según fiscalía, tendría más escondida. Entonces hay terrenos que tienen lote vacío, entonces posiblemente puede ser inclusive que esté enterrado. El implicado en el expendio de Alcaloide habría estado ya en prisión. Según la policía, salió hace poco tiempo volviendo al mismo negocio ilícito. Podemos dar cuenta de que las mismas personas que luego de haber estado involucradas en este tipo de ilícitos, reinciden y continúan realizando sus actividades. El fiscal encargado en el allanamiento dijo que con la cantidad que fue encontrado, podrían darle al menos cinco años de reclusión. Sí, este ciudadano ya fue condenado hace unos meses atrás, se acogió al proceso abreviado, ya tuvo algunos meses de prisión y nuevamente, lamentablemente, se encuentra residido. La batalla en contra de los microtraficantes se intensificará en Río Bamba, ya que según los agentes, el alcaloide está llegando con más frecuencia a establecimientos educativos. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Amigos, así finalizamos. Gracias por habernos acompañado a lo que sigue la noticia en la comunidad con Hugo Gavilanes y Rosalena Vasco. Desde mi parte es todo, que tengan un excelente inicio de semana.